las tardes lo van a desde la posa de la finca en la finca del primo merckiades el cielo aquí por los lados de chimi cerca san martín de lobo está esta riqueza natural y ahí están los paisanos mira van a saltar de unos 10 metros que es esto por dios pero aquí en el pueblo esto hace parte de la acrobacia ahí va y va en la posa san martín de lobo bolívar el movimiento huerta los tanques siempre con sus líderes con la piscina más grande del mundo al natural las tardes ahí está y y ¡Gracias!